¡Hola amigos! Las lesiones por carrera son muy comunes en corredores principiantes, con hasta un 85% de lesiones en el primer año. Estudios recientes han demostrado que el reentrenamiento de la marcha puede reducir la carga del impacto, el cual se ha asociado con las lesiones. En este vídeo os presento un estudio que demuestra cómo introduciendo pequeños cambios en tu forma de correr puedes evitar completamente las lesiones durante tu primer año. En este estudio se sometieron a una evaluación biomecánica a 320 corredores principiantes, quienes debían correr a 8 y 12 km por hora en una cinta. El grupo de reentrenamiento de la marcha recibió 8 sesiones de reentrenamiento de la marcha durante 4 semanas. Durante cada sesión corrieron en una cinta y vieron comentarios visuales que indicaban su índice de carga. Se les ordenó correr suave para reducir la velocidad de carga y mantener cualquier cambio en la manera de caminar después del entrenamiento. El grupo de control recibió la misma cantidad de ejercicio de carrera en cinta, pero sin retroalimentación visual o indicaciones verbales. La mecánica de la carrera fue reevaluada en cada grupo después de las 4 semanas de entrenamiento en la cinta. Las lesiones aparecieron al cabo de un año. A los 12 meses de seguimiento, el grupo de reentrenamiento de la marcha tenía una tasa de lesiones del 16% en comparación con el 38% que presentaba el grupo de control. El grupo de control tuvo más dolor de rodilla y fascitis plantar, mientras que el grupo de reentrenamiento a la marcha, experimento, más tendinitis de Aquiles y distensiones de la pantorrilla. Correr es una causa frecuente de dolor crónico en la rodilla, la parte inferior de la pierna y el pie. Para tratar el dolor relacionado con la carrera, los corredores deben considerar qué se puede hacer para cambiar la cantidad de estrés mecánico en los tejidos afectados. La forma más obvia de cambiar la carga es modificar el volumen y la intensidad de la carrera, es decir, correr más o menos veces probando con diferentes tiempos de carrera, adaptándolo así a tus capacidades. Otra forma de alterar la carga es el reentrenamiento de la marcha, mediante ejercicios simples de talón punta, exagrando el gesto del pie y de la rodilla en la marcha. También se ha demostrado que alterar la cadencia de paso en la carrera reduce enormemente la tensión que sufren el tendón rotuliano y la inserción de la fastia del pie. Para saber la cadencia de paso que tienes es muy simple, descarga cualquier aplicación de metrónomo en tu móvil e identifica la cantidad de pasos que haces por minuto. Reducir esta cantidad en un 10 o un 15% mejorará notablemente la irritación de las partes mencionadas. Así que ya lo sabes, si estás empezando en este mundo del running, tómatelo con calma. Prácticamente todos los corredores novatos seleccionan durante el primer año. Aplica los consejos y encuentra una combinación de intensidad y volumen que se adapte a tus posibilidades. Y lo más importante, escucha a tu cuerpo siempre que tengas molestias. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te ha gustado y te está siendo de ayuda. Ahora te toca a ti ayudarme a mí. Comparte el vídeo en tus redes sociales y permite que estos consejos lleguen a todas las personas que te importan. Un saludo y hasta el próximo vídeo.